Como andamos raza, para la raza que le guste la música de saxofón, esta canción me la estaba pidiendo ya hace mucho tiempo, pero no la había escuchado, no, si la había escuchado, pero nunca la había sacado, es una canción por ahí de la energía norteña, se llama Por el bien de los dos, una canción ahí nueva, son de las que sacaron hace poco, el año pasado parece, un saludo para ellos, ahí para el compadre Moisés, besista por ahí de la energía, por ahí que las veces que he ido aquí a Houston, siempre me mandan sus saludos, ahí para toda la gente, para todos los chavos ahí de la energía norteña, un saludo para toda la gente de San Luis, para la gente por ahí de Joya de Luna, para ahí la gente de Cerritos y todos esos lugares, esta canción está en el tono de Do, un acordeón de Sol, la música que tocan ellos y maquinaria, son unas canciones, en su parte muchas de ellas no están muy fáciles, para tocar y aquí batallé un poquito para sacarla, no lo saqué al 100%, pero pues hay más o menos este, le dían el toque lo que debe ser la canción, ahí si, si miran los errores pues hay disculpas y lo voy a hacer en tiempo normal como siempre y luego un tiempo despacio y ya después, si la riego pues voy a tratar de hacer lo mejor que se puede, la canción va más o menos así. A ver, voy a escuchar otra vez porque ya se me dio. Ok, vamos. Esa es la parte... Vamos a escuchar otra vez, a ver si se va bien. Bueno, lo que es la... esa parte de la introducción va diferente a lo que... a lo que es la... la parte del medio, así que pongan atención. Esa es la... lo... el principio de la canción, la introducción es diferente a la... al... al intermedio. Comienza. Hace un trineo aquí. Recuerden que esto es jalando para afuera, déjenme la corren más para acá. A ver, es un trineo aquí. Hace eso ahí como un... para que escuchen ahí como va esa parte para que escuchen ahí Y ya está. Creo que está haciendo aquí. Se está regresando de la escala de esta parte hasta arriba. Aquí cae en segunda. Ahí es la parte donde mete ahí como un... No sé qué tono será ese, pero... No sé el tono, pero es un menor. No sé, como... 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 No sé... No sé... Sería Si lo puedo hacer porque tienes que accionar rápido Pero a ellas además le hacen Le inventan la octava de ese menor En realidad tiene que ser así Vamos a hacerlo otra vez en principio Lo que es la neclusión Y ahí comienza lo que es la música Vamos a hacerla paso por paso Porque hay partiditos que están medias Van a estar muy facilitos para sacar Listo, vamos ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Tatá! ¡Lopas! ¡Espira! ¡Lopas! 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 ¡Esto es por fuera! ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Para afuera! ¡Esa es una pasadita nomás! ¡Seguimos! Ahí viene un adornito Un adorno que va al acordeón solo Y luego se pega el saxifón ahí ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a hacer! El Esto es... ¡Vamos! Esto es todo jalando por fuera Esto va a ser Esto no va a llegar a pegar Esto va a ser Se lo va a hacer dos veces Luego continuamos Si hay otro dorito igual La misma regresión Pero va a ser en un menor Ahí va Seguimos Venga a ver si lo hago más fácil El vano de horno con la coronización Si hoy no eres Ese va junto con la coronación Este adorno lo va a hacer igual otra vez En la segunda parte pero lo hace más picoteado Ahí viene haciendo lo mismo Más que estar picoteado Ahí si Con tu saxofonista y la coronista Si quieren hacerlo igual Las dos veces Lo hacen y si no lo hacen picoteado Como quieran Ya se Ahí está haciendo Un corteón Segunda Se va aquí Esto viene haciendo Un la menor Un dos tres Voy a hacerlo aquí O acá arriba Este dorito va así Lo puedo descifrar pero no lo puedo hacer En tiempo normal En tiempo normal porque Ahí me salió más o menos bien Seguimos Que es diferente O como comenzamos Voy a hacer ese Vas a resfriar así Hacerlo aquí Con los botones Y cómo iré Y cómo irём Que es otro Vos lockes Porque es otro Puppy Pero jalás O Que es otro Hal Dress Po Negro S Dos Prá Lollo S Y Hacerlo ahí B zul Y B ass Dress B Ya Básicamente lo diferente es que va a hacerle En vez de hacerle Se va a seguir ahí igual va a hacer Ya lo demás es igual Se escapa la diferencia No, 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 no ya lo hicimos ahorita hace rato vamos a hacer otra vez la parte de en medio otra vez para que no se confundan más otra vez y comienza otra vez la que es pero lo demás es lo mismo ahí es donde les digo que lo hacen igual otra vez pero lo cambian diferente y ¡Gracias! 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 alcanza a escuchar lo que dice porque el corriendo está tocando algo ahí pero lo está tapando el saxofón no lo escucha ah 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 para ser que es algo así ah ah Ok, está haciendo un círculo ahí A ver cómo va a decir por ahí A ver cómo va a decir por ahí A ver cómo va a decir por ahí Ok, va a ser así Cuando el saxofón está tocando ahí A ver cómo va a decir por ahí A ver cómo va a decir por ahí Y luego se queda ahí No hace nada de la corión y luego va Y ahora esta última parte Esa va a ser despacio y pausado Van a acabar aquí Y es todo amigos Ahí más o menos disculpen los errores Reconozco que estos muchachos de la energía Tienen mucho talento, muy buenos A todo la corión bajo sexto Un saludo para ellos Me salió ahí como al 50% pero ahí si ustedes la estudian, la ensayan, la pueden tocar mejor que yo Ya con la velocidad y la práctica pues se ponen más chingones Un saludo para toda la gente ahí de San Luis Para toda la gente de la música Que le guste la música de saxofón Ahí le recuerdo En todos los videos lo estoy recordando Pero ahí para que me sigan apoyando Por ahí tenemos en venta ya lo más nuevo Conjunto Escuadrón Norteño Por ahí El que quiera un CD por ahí Está solamente 10 dólares Me puede hablar, me puede llamar O textear al 832-287-7077 832-287-7077 Ahí para la gente que está en México Pues está un poquito más difícil para mandarlo para allá Pero lo pueden comprar por ahí en iTunes En Amazon En todas las redes En todas las tiendas digitales Ya está en venta también Ahí se los encargo Por favor ahí Apóyanos Y El que compre un CD por ahí De Conjuntos Cuadrón Norteño Pues Les hago un video de cortesía Gratis a la canción que quieran Ahí como quiera Estamos en contacto y saludos